¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El segundo es para Walk Like a Lady. En el tercero, True Blue Park. Cuarta, Hawk's Choice. A la recta decisiva de Laurel Park. Gillingham está en la primera posición. En el segundo puesto, Patriotic Party. Para el tercero, por fuera, Supper Tissue. En el cuarto, por la parte de adentro, se moviliza On The Engine. Se abre un poquitito, pero mantiene la punta. El número 6, Gillingham. Sigue abriéndose. Lo mete hacia adentro ahora. Jam Gregor Briseño. Y liquida la segunda de la tarde con el número 6, Gillingham. El segundo es para Patriotic Party. En la tercera posición, On The Engine. Cuarto, Supper Tissue. Cuando ingresan a la recta decisiva de Laurel Park. Está en punta Mashua, la número 2. En el segundo lugar lo hace Lucina. Para el tercero, por dentro, se moviliza Axtrad. Moment mantiene la punta. La número 2 es Mashua. Por fuera, viene volando. La número 11, Police Woman. Police Woman, por la parte exterior de la pista. La zaporta y liquida la tercera de Laurel Park. Police Woman. El segundo lugar es para Axtrad. Moment. En la tercera posición, Nami. Cuarta, muy variadas, Mashua y Stage Call. Trata de acercarse Bridge to Sixet. Recta decisiva de Laurel Park. Centro de cancha. Está en punta. Bar Down Express por fuera. Viene a buscarlo. His Pure Talent. El número 1. His Pure Talent. Por la parte exterior de la pista. Por dentro, se mantiene Bar Down Express. Los dos definen la cuarta de Laurel Park. Final de categoría por fuera. Liquidó la carrera. His Pure Talent. El número 1. El segundo es para Bar Down Express. En el tercero, Bridge to Sixet. El cuarto es para el debutante Prince Fletcher. El número 1. Real well. Recta decisiva de Laurel Park. 1, 10, 3 para los seis Fairlands. Con problemas. Trata de mantener la punta. Richo por fuera. Viene con buen avance. Can Saltan y por dentro trata de colarse. Cross and Beer. Vuelve también Richo el número 6. Cross and Beer ha tomado la punta por dentro. Viene con buen avance. De Addison Poore por fuera. Final de categoría. La cuinta de Laurel Park por fuera. Líquido la carrera. De Addison Poore. El segundo lugar es para Cross and Beer. La tercera posición es para el número 6. Richo. Ritcho. La tercera posición es para los seis Fairlands. 1, 12, 1 para los seis Fairlands. Doctor Snyder en punta. Por fuera viene a buscarlo. Maryland Moon. Doctor Snyder adelante. Insiste. Maryland Moon. Por dentro viene Hay Shift. Y por fuera trata de acercarse. Baza Nation. Baza Nation por la parte exterior de la pista. Por dentro. Hay Shift. Tomó la punta. Final tremendo en la sexta. Por fuera. Baza Nation ganó la carrera. El segundo es para Hay Shift. En el tercero. Maryland Moon. Cuarto. Doctor Snyder. Synergy Star. Viene a buscar la punta por dentro. Está Swill cuando están en la recta decisiva de Laurel Park. Para el tercero se moviliza Holly. Synchronicity en el cuarto. Se quedó Zafasei. Toma la punta. Synergy Star por fuera. Prácticamente. Los aparta. El número 10 Holly. Synchronicity con Jan Alvelo. Y gana la séptima de Laurel Park. El segundo es para Swill. En el tercero. Synergy Star. Cuarto. Zafasei. Zafasei. A la recta decisiva de Laurel Park. 1-12-2 para los Seyferlands. Doctor Davies sigue en punta. Para el segundo viene Ryan. En el tercero se quedó Flop a Shot. Está en punta Doctor Davies. El número 2 con Fergalim. Se escapa y se les viene de punta a punta. El número 2. Doctor Davies. El segundo es para Ryan. En el tercero Eons. Cuarto Ocean's Map. Regresan a la recta decisiva de Laurel Park. 1-11-3 para los Seyferlands. Por fuera. Be Better. Viene a buscarlo en el tercero. Se ha quedado Spaz City. Para el cuarto. Lo hace Galerio. Be Better. Ha tomado la punta con Sheldon Russell. Saca ventaja. Otra para Brittany Russell. Aquí está Be Better. El segundo es para Spaz City. En la tercera posición. Muy apareados. Nostalgia Run y Armando R. R. Quidky viene a buscar la punta cuando ingresan a la recta decisiva de Laurel Park. Por dentro se mantiene Poggy Bumsy en 45-4 para la media milla. Se quedó en el tercero Forgotten Giffy. Y para el cuarto viene Ginamaya. Toma distancia en punta. Poggy Bumsy la número 3 con Axel Concepción para Kieron McGee. Aquí lo demás fue fácil. Poggy Bumsy. El segundo es para Quidky. En la tercera posición. Forgotten Giffy. Cuarta Ginamaya. La invitación es para la jornada correspondiente a este domingo 18 de junio. La última del actual mitin en Santa Anita Park. Y todas las emociones en Goldstream Park y Laurel Park. Por la mejor señal, la de Hípica TV.